¿Son ustedes? Déjame dormir. Por favor, estoy muy cansado, déjame en paz. ¿Quieres pelea? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Efraín? Había un vecino que siempre yo veía que salía los domingos, ¿no? Con su esposa, sus hijos. Yo decía, ¿dónde irá este vecino? Y ahí él un día me habla. Me dice, vecina, me dice, ¿sabes qué? Han abierto una iglesia acá, me dice, en otro distrito donde yo vivía, pero era cerca. Entonces me dice, vamos vecina, lo invito, me dice. Y empiezo a orar por mi hijo. En mi corazón entró una aflicción por querer saber de mi madre. Y hasta que yo dije, ya son años. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Habrá muerto? ¿Qué será? No sé nada. Yo siempre le pedía, yo le decía, Señor, yo no lo veo a mi hijo. No sé ni dónde está. Pero...